mi nombre es sender higuera me conocen como virus desde el 2019 ya que hacía parte de un parche de breaking como inicié más o menos en el grafiti o en el mural empecé a estudiar artes en el 2016 ya compaginábamos con la fundación quinta con quinta por medio del parche en ese club en el cual hago parte todavía digamos que empezamos con una formación de talleres en el barrio la pastora donde se creó un parche de jóvenes que se que se llama don gato y su pandilla desde ahí se inició todo el proceso ya empezamos a hacer procesos en el catatumbo en la guajira en ahorita tienen también procesos en otras en otros lugares como barranquilla y de ahí en adelante empezamos como a compaginar todo este tema del grafiti el muralismo hago parte también de la gestión y la organización del festival de bnh en la línea de grafiti muralismo